Vamos con lo nuevo, Epe, Papo, Sobri, canciones lindas por ahí cargan, a ver muchachos Los Reinaldistas Los Reinaldistas Los Reinaldistas Los Reinaldistas Los Reinaldistas Los Reinaldistas Anuar, Saravia, Memelo, La Buena Era Melmaza, La Buena también, Holly Compadre Chawala Bueno, esta canción me llega a los corazones que son masoquistas, las masoquistas Compadre Chawala Ahí voy a llorar De sentimientos El Reinaldistas Siempre estrenando, sonando, taqueando, todos los barrios de Cartagena Bueno, con esta canción quiero dedicar a la gente de Los Calones, a mi hermanito Leo Lai, que está taqueado hasta las pelotas A toda esa gente Monito Endes, a toda esa gente hermosa allá en Los Calones Compadre Chawala Mi hermanito Llerena en Chapacuá Ey, ey Compadre Chawala Llerena en Chapacuá También salúdame a mi hermano, a mi hijo, Eva Pinto, el abogado corrupto Los Guarrigón en Concierto ¿Qué son? Que hay agua Guéilas de la Ayer miraba el cielo Ahí vi un lucero Linda melodía Que lo decía mi nombre Diciendo valorate mas Pero a la vez que suene ahí Y lo voy a El que esta dispuesto pa trabar, trabamos A este pelotas le veo hambre y me encanta eso que despertó Así es El que es flojo es flojo Así es El que es flojo a mas va a componerse El que se levanta despues de 10 no sirve Compadre Chawala Así es, te voy a tirarte el cicala Piedra, 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 piedra Piedra, piedra Ni tu hija te compuso Pica Estero Te tengo el play numero 10 que no ha salido Compadre Chawala Me voy a llorar De ese sentimiento Yeah Oye topo Tu lo veiste topo Tu lo veiste Tu eres chawadita Tu eres reinaldita Ayer miraba el cielo Y un lucero Que describía mi nombre Diciendo valor a Lili Pero a la vez pienso en ella y lo puedo Lili a la que no le gusta como pum Quiero sacarla Pero me espero Que sin vergüenza el corazon Que nunca lo conquiste En el barrio Yo vengo a ir felicidad Pintiendo amor a donde no es Aléjate el de Del amor que no te da Que siempre te he casado en ella Y me haces el puerto Que tu solo dices todo bien Ay tu mami Y me vengo a ir felicidad Y me vengo a ir felicidad Julián jovedo Tu solo su vida Que dentro de mi barrio Díganle que ella no vuelve Siempre me daré la besa Que es tu unión que es inmensa Lo me enseña, mal tintín Aquí suena el rey Tanto fuente Que es el corazón que masoquista es Si la disparo, la sobrina, salito, camorón Pudo, camorón Aléjate, del amor que no te da Que siempre sueño hace de ahí Nadal te muestra Abre tus ojos y sacude el rey Túpido corazón Echa pa'lante y despiértase Tú eres lo que hay Abre tus ojos y sacude el rey Este tiene valor Díganle que ya no me devuelve Tengo que veras la razón Ay, ven y tú Yo vino y ya canté Sin que por la muerte Le huiré Esto es nuevo Abre tus ojos y sacude el rey Abre tus ojos y sacude el rey Abre tus ojos y sacude el rey Explosivo Solo tienes el rey Oh, lleno Oh, lleno Oh, lleno Oh, lleno Y te produce Dice Y esa es la inspiración de Acaso que eres masoquista, corazón que borra la legalista y lo que fue, fue, échalo al pasado, borra tu pasado, borrala, borrala. Acaso que eres masoquista, corazón que borrala legalista y lo que fue, échalo al pasado, no está valorado, borrala, borrala. Acaso que eres masoquista, corazón que borrala legalista y lo que fue, échalo al pasado, borrala, 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 borrala.